hey welcome to the underground, pues bueno, aquí estamos en un nuevo episodio de los lunes random, en este caso va a ser, va a ser Undertale, que no se si os habréis dado cuenta que el juego me gusta, bueno pues básicamente, antes de continuar el vídeo tengo que felicitar a Yeros, que fue ayer su cumpleaños, felicidad a Yeros, y bueno, comencemos, y vamos a resetear, porque básicamente esto es que estuve haciendo una prueba antes a ver si funcionaba, y aquí estamos, me llamo Sansi en eso, porque no me cabe el nombre completo, bueno pues básicamente y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No sé por qué os pregunto cuando lo veas decir así, porque quiero que veáis lo que dice, sus tetos y eso. Y primer punto de guardado. La sombra de las ruinas se asciende llenándote de determinación. Peces restaurados. Bienvenido a tu nuevo hogar, mi niño. Mi niño, creo que viene mi niño. Permíteme educarte en el funcionamiento de las ruinas. Las ruinas están llenas de puzles. Antiguos mecanismos de desviaciones y llaves. Uno debe resolverlo para volverse de una sala a otra. Por favor, escúchame a ellos. Lo siento, siempre hago eso. Oye, usted tiene que estar aburrido si tiene que pasar esto todos los días, ¿no? Para progresar aquí necesitas activar varios interruptores. No te preocupes. Te he marcado lo que necesitas activar. Ay, no sé. ¿Qué botón de... ¿Qué interruptor debería presionar? Ay, de verdad que no lo sé. Es este, ¿verdad? No, no, no. Tienes que pulsar el otro interruptor. Incluso lo he marcado para ti. Vale. Espléndido. Estoy orgulloso de ti, pequeño. Hacemos la siguiente sala. Como humanos que viven en su suelo, los monstruos te atacarán. Deberás estar preparados para esta situación. Ahora bien, no te preocupes. El proceso es simple. Cuando te encuentres con un monstruo, estarás en una lucha. Mientras estés en una lucha, entabla conversación amistosa. Gana tiempo y vendré a resolver el conflicto. Estoy hablando con el maniquí. Hola, maniquí. Maniquí-chan. Vale, pues básicamente aquí vemos el sistema de pelea que también se enseñará en el corto que buscaré. Y aquí tenemos a... Maniquí. Podemos luchar. Podemos hablar. Bueno, actuar con él, que básicamente es la descripción. Ataque cero, defensa cero. Reino dago. Eres un maniquín de mi corazón. Puntito, 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 puntito. Estamos pensando en su cosa. Si tuviéramos esto también podíamos y podríamos perdonar o huir. Vamos a hablar. Habla con el maniquí. No se ve que tenga muchas ganas de charla. Es un maniquí. Si me habla yo me asusto, la verdad. Toreal parece feliz contigo. Parece feliz de que seas un idiota que habla con el maniquí y que solamente tenga un problema mentales de carácter grave. Carácter grave. Se habla, eh. Ha ganado cero puntos de experiencia y cero de oro. Wow, que chollo. Ah, muy bien. Se te da muy bien. Me da muy bien de hacerme loco. Hay otro problema en esta sala. Me pregunto si puedes resolverlo. Es Mr. Froggy. Te logio. No entiende, pero se siente alegado de todas formas. No te metas con Mami Tori. Ha ganado cero y cero de oro. Wow. Callo o ferretones. Señora, no puedo pasar. Este es el puzzle, pero... Ven, dame la mano por un momento. Wow. No sé dónde he visto esto antes. Increíble. Señora, y si piensa sin querer uno que no es, usted se clava eso en los pies todos los días, ¿no? Los puzzles parecen un poco peligrosos por ahora. La fecha es excelente hasta ahora, mi niño. Sin embargo, tengo que pedirte que hagas algo difícil. Tenía que caminar al final de esta sala por tu cuenta. Perdóname por esto. Mami Tori. Tori. Mami. Mami Tori. ¿Por qué me ha abandonado? No me quiere. Mami Tori. ¿Por qué me ha abandonado? Mami Tori. No, ya aprovecho para deciros que si acabo haciendo esta serie, sería la neutral, la pacifista, la genocida y la especial. La especial, básicamente, es una... Por si lo queréis saber y no llegase a estas series. Sería la que se desbloquea hasta poner el nombre de Freeze. Si pones Freeze, se te desbloquea una ruta especial que es cortita. Wow. Creo que está aquí. Esto... Esto de esta mirada, desde aquí, se tiene que ver... Bien, en plan de que no lo había visto eso. Pero desde donde estaba la prota, para mí, Freeze, va a ser una chica. Aunque puede ser chico o chica, dependiendo tu gusto. Sí, spoiler, Freeze, cuidado. Bueno, pues básicamente... Desde su punto de vista, se debería ver en plan como que tú eres una gilipollas que te ha puesto dentro de una columna que la sigues viendo perfectamente. Saludos, mi niño. No te preocupes. No te he abandonado. He estado detrás de ese pirato del tiempo. Como una retrasada. Seguramente ya me hayas visto. Gracias por confiar en mí. Sin embargo, había una razón importante para este ejercicio. Para comprobar tu independencia. Te voy a atender a algún asunto. Y te tengo que dejar solo un rato. Quédate aquí, por favor. Pero yo no sé qué es por tu cuenta. Tengo una idea. Te daré un teléfono. Necesita cualquier cosa, llámame. Sé bueno, ¿de acuerdo? Vale, no voy a grabar esta cosa. Pero sí me voy a quedar aquí un rato. Porque se van saliendo unos textos que la verdad me hacen mucha gracia. Así que pausaré el vídeo. Y... Bueno, pausaré la grabación. Y cuando ocurra un texto, volveré a grabarlo. Y así en todos los textos, ¿vale? Luego me largaré y continuaremos. No os preocupéis. No os preocupéis. Serán unos dos o tres minutos nada más. Así que hasta ahora. Vale. Literalmente... Llego aquí diez minutos esperando. Pero bueno, así que grabaré esta conversación y nos largaremos. Hola. ¿Halar la teoría? Los mandados me están tomando más tiempo del que creía. Debes esperar otros cinco minutos. ¿Hace por tu paciencia? Sí. ¿Qué te quedas ahí? ¿Hola? ¿Halar la teoría? Me habrás salido de la habitación, ¿no? Y hubo un problema más adelante que me gustaría explicarte. Si lo intentas solucionar por ti mismo, podría ser peligroso. Sé bueno, ¿de acuerdo? Clic. Literalmente, antes de colgar, dices, clic. De eso, de ese amamito, ahorita se hace sentir lleno de determinación. Dice, llévate uno. ¿Te llevas un caramelo? Sí. Sé que se puede... Mira. Sé que se puede coger más, pero... Vamos a ser buenos y vamos a solo coger uno, si os parece bien, ¿vale? Si no, también. ¡Ay, amigo, un froggy! No entiendes, pero se siente halagado de todas formas. Se sonroja. ¿Ready? ¡Aaah! Si estoy haciendo a los pacifistas, no voy a matar a nadie. Para, como primera, por ejemplo, ese de que yo en el juego original también hice primero a los pacifistas. Lo siento a los que quisieran que hiciera primero a la genocida, pero no se preocupe que si elegí esto, también se hará. Hola, a la hablatoria. Por ninguna razón en particular, ¿cuál prefiere? ¿Canela o caramelo? Espera, no me lo digas. ¿Caramelo, sí? No. Oh, ya veo. Bueno, gracias. Adiós por la hora. Hola, a la hablatoria. A ti no te desagrada el caramelo, ¿no? Coloco tu preferencia, pero... Podría la cara de asco si te encuentras en el plato. Vale, vale. Lo entiendo. Por cierto, gracias por tu paciencia. Paciente, le acabo de decir. Sí, sí, podría la cara de asco porque es que detesto el caramelo. Hola. No tienes alergia a nada, ¿no? ¿Que por qué lo pregunto? Curiosidad, solo por curiosidad. Mira. Bueno, básicamente... Puedo apropiar y vamos a detesto. Por favor, no piste las hojas. Vale. 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 Estoy quedando porque básicamente el recorrido de ese que no hay hoja... Es el que debemos hacer. Ay, mierda. Es que no me da cuenta. Pero no, no, no. Wow. Son cras esquivando ranitas. Wow, hemos conseguido dos de oro. Perdón, acabo de recibir un mensaje. Pero no se preocupe. Aquí tienes el cartel. ¿No ha llegado el cartel del piso de abajo? Que no pisara la hoja, hijo perra. Ay, que no es una para... Era más para abajo, de verdad. No me acordaba. Vamos a ponerla en la hoja. Y vámonos. Bueno, pues básicamente... Vale, era solo una broma, ¿vale? No. Que no es nada en particular. Wow. He perdonado a tres personas a la vez. No me lo imaginaba. ¿Qué estás ahí, colega? ¿Quién te dijo que pudiese empujarme? ¿Me estás pidiendo que me mueva? Vale. Solo por ti, calabacita. Voy a poner esta piedra aquí. ¿Quiere que me mueva un poco más? Bien. ¿Qué tal así? ¿Me he despeñado? Vale, quiero que lo he despeñado. Eres un hijo perra. ¿Qué quiere que me quede ahí? Vaya trabajito que me estás dando. Puta. Saber que el ratón algún día podría abandonar el hoyo y conseguir el queso te llena de determinación. No sé si lo escucháis ahí, pero está sonando como un ratoncito. Te queso lleva bastante tiempo aquí. Te ha protegido a la mesa. Está pegado a la mesa, perdón. Si guardáis aquí, o lleváis aquí lo que ponía un año sin jugar, el ratoncito sí llega aquí. Lo paso, no voy a hacer un año. Z, 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 z. ¿Se habrá ido ya? Z, 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 z. Z, 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 z. Aquí viene NastaBlock. Se me conoció como Blocky. Vamos a animarlo un poquito. Lo puedes decir esto. Entonces si es pacientemente a NastaBlock. Coño, me ataca con sus lágrimas. Ah, ya me ha pegado. Te cuento un pequeño hechizo de NasdaBlog Jeje La verdad es que no tengo muchas ganas ahora mismo, lo siento ¿Quieres enseñarte algo? Déjame probar Lo llamo ApuestoBlog ¿Te gusta? Oh Dios A veces vengo arriba porque aquí no hay nadie Pero hoy he conocido a alguien simpático Oh, me estoy yendo por la rama Me quitaré de en medio Vale, antes de ir por ahí No tengo diente de oro Pues si no lo dejaría ¿Dónde está el cuchillo? Voy a matar Revit, Revit Ay, mi amigo nunca me escucha Cada vez que hablo salta mi diálogo pulsando X Bueno, al menos tú me escuchas ¿Qué pasa si le doy like? Revit, Revit Mi amigo nunca me escucha Cada vez que hablo pulsando X Así es pulsando X Oh, tú también Dios, se lo habían esperado Revit, Revit He oído que F4 puede dar Una pantalla completa ¿Pero qué significa F4? ¿Cuatro Froids? Lo máximo que habéis visto en una sala En esta sala son tres ranas Esto es preocupante ¿Cuánto menos? Revit Revit He escuchado que eres bastante cuidadoso Para ser humano Probablemente ya sepas que Si es un hombre de un monstruo de samarillo Puedes perdonarle ¿Qué opinas? Eso me ayuda Qué interesante, ¿verdad? Recuerda perdonar Significa no querer seguir luchando Tal vez algún día tengas que hacerlo Aunque el nombre del enemigo no sea amarillo Revit ¿Hola? Ha pasado bastante tiempo Desde la última vez que limpié la casa No esperaba tener compañía tan pronto Pero que hay alguna cosa por aquí y por allá Puedes quedártela Pero no cargue más de lo que puedas llevar Un día verás algo que gira de verdad Y necesitarás dejar sitio en tus bolsillos Clic Estoy muriendo ahora mismo, por cierto Aquí solo un botón Esto creo que es un enemigo Lucha contra él porque si le doy a cenar Te das palmadita en el sol Porque el otro día te ofrece una comida saludable Tomar verdes más frescos Y coger lo verde Te cura, como habréis visto Y la verdad Para Para no gastar objetos viene bien Métete Eres un más delicado Vale, me acabo de volver Por fin alguien lo pilla Vale Pues Tori ya estará aquí cerca Llevamos 20 minutos de vídeo Sin que no pasará nada Vamos a llegar a los 20 minutos Y ya está O sea, nada Te das palmadita en el tomado Y te ofrece una comida saludable Cuanto más verde Más fresco Quería comerme la cebolla Pero no lo he comido Cuanto más verde Más fresco Vale Me ha quitado más de lo que me he curado Pero bueno Me he caído por el agujero Y ahora no puedo levantarme Continúa sin mí Espera Los fantomas podemos volar ¿No? Oh, bueno Y se largó A su barco Llamó Libertad Vale Vamos a No meternos Por fin alguien lo pilla Esta es la acción más rápida Haciendo tal Lazo descolorido Vamos a equipárnoslo Porque básicamente Así aumentamos nuestra defensa Y podremos aguantar más golpes La puerta más lejana No es la salida Lo indica Una rotación En perspectiva Al fin alguien lo pilla Au Wow Más retenga ¿Tiene...? Uinsky... Oye, son chasquitos Pues vale Si, esto es el rato, esto es el puzzle Si puedes leer esto, pulsas el botón rojo Y me he dado cuenta de que Los carteles te dicen seguramente cuál es o cuál podría ser Por fin, contiene vitaminas de hambre Por Dios, cuánta gente Te vas para la mitad del estómago Pero te ofrece una comida saludable Me ve más saludable Me comí el ataque y lo que te cura Oh, venga, muélemme un ratito Y hemos vencido a todos Oye, son chasquitos Vamos a ver ¿Cuál es esto? Puse el botón verde ¡Escenora al verde! Bueno, pues... La verdad ahora mismo Está tendiendo que la serie Del lunes Va a ser... Si no recuerdo mal ¿Vale? Es esto que ya haya cambiado cuando suba este vídeo La que tenía más like Era la de... La de... Fire Emblem Y me alegro, la verdad Es un juego muy bueno Y que... La verdad No muchos lo han subido Me quedo asombrado Porque es que es un juego muy bueno Vale Vale A ver si llegamos a un punto de guardado Ha encontrado un cuchillo de juguete Aquí va a dándolo por si acaso Y ya está Revit, Revit Entre... Entre tú y yo He visto actores de salida Que hace un rato Le he de llevar comestibles No le he preguntado por... ¿Por qué eran? Nos se intimida mucho Como para hablar con ellas Revit Pues vamos para arriba Este vídeo se va a quedar un poquito más largo Lo estoy viendo Oh cielos Me he llevado más tiempo del... Que debía ¿Qué hago? ¿Qué haces aquí? ¿No te he dicho que no te vayas? ¿Estás herido? Sí, me acabas metido hostia Deja que te cure Son hostias curanderas No debía haberte dejado solo tanto tiempo He sido irresponsable por mi parte El intentar sorprenderte así Bueno Supongo que no puedo ocultarlos más Ven, pequeño Vale Pues Guardamos aquí Y Dejar un like Suscribiros Y Suscribiros si no queréis empezar Un más rato Y recordad Esto no es una amenaza ¡Gracias! ¡Gracias! S aqui